¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas, seguidores de este canal? Presentamos al colectivo dedicado al 55º aniversario del Sargento Pimienta, un gran colectivo, pocas participaciones. Yo compartí una pequeña colección de mi hermano Alfonso, pero algo de lo que se nos olvidó hablar, por un lado, fue de aquel sencillo doble lado A, Strawberry Fields, Penny Lane, pero también hablar un poco de mi propia experiencia y visión acerca del álbum, y por eso es que hago este complemento en video. Díganme ustedes, ¿cuál es su canción favorita de estas dos? Para mí es Strawberry Fields. John Lennon, por lo menos el sonido de estas flautas al principio de la canción, él ya las tenía en mente, y está ahí encontrando algunas notas, no me digan que no es Strawberry Fields, son esas notas. Para mí Strawberry Fields es la mejor canción de este sencillo, lástima que no llegó a nada. Llegó a un número 2, pero no llegó a número 1. Y Penny Lane, aunque sí llegó, fue desbancada rápidamente por una canción de qué cantante, ¿cuál canción? En 1967, vería la primera batalla famosa para el top spot. Y también, como parte de la caja de viniles de 7 pulgadas, de estos sencillos, incluyeron este sencillo, digamos exclusivo, voy a decirlo así, Sgt. Pepper's Only Hearts Club Band, Se lanzó el 30 de septiembre de 1978 para aprovechar el lanzamiento de la película homónima que protagonizaron The Bee Gees y Peter Frampton. Paul McCartney es un hombre inteligente y en su primera gira mundial, después de la presentación de su álbum Flowers in the Dirt. Sorprende a su público en Liverpool el 28 de junio de 1990, cantando Strawberry Fields Forever, Help, Give Peace a Chance. Esto es solo un pequeño tributo a alguien a quien nos amamos diariamente. Un, dos, tres, cuatro. Lamenta él, como productor, no haber apoyado a George Harrison. Por desgracia, el contrato que tenían con la disquera era con Lennon y McCartney. Lástima. Y George Martin se arrepiente. Era 1997 y estábamos muy metidos en la vitlemanía nuevamente. Mis hermanos, Alfonso, Roberto, Víctor y yo, estábamos dedicados enteramente a la edición de la revista de Ricardo Calderón que se llama Seguimos Juntos, de Beatles Seguimos Juntos. Recrean todos los mundos hechos por esta empresa y no podían faltar, y no pueden faltar, mejor dicho, el mundo Love, el mundo de los Beatles. Rescatan For the Benefit of Mr. Kite Es increíble lo que hicieron con esta filmación. Al final de la película, y si ustedes no la han visto, bueno, pues no me importa, porque lo voy a mencionar. Día de Halloween, ya cuando están divorciados, aparece Scarlett Johansson junto con sus hijos y su nueva pareja disfrazados del Sargento Pimenta. Seguramente, los que somos fans de los Beatles pudimos entender la referencia de esos trajes y es esta recreación o invención de la muerte de Paul McCartney. ¿Dónde está McCartney? Pero no dejo de sorprenderme con los lanzamientos más recientes. Mi colección discográfica del Sargento se limita únicamente a la edición 2017. Esta es la presentación doble disco compacto. Voy a comentarles rápidamente mi canción favorita. Una canción donde no toca ningún Beatle. No fue así. Lo que pasa es que cuando George Harrison grabó su video When We Was Faf, su traje original estaba tan dañado que necesitó reconfeccionarlo, rehacerlo, y se lo encargaron precisamente a un mexicano. Al día de hoy, esta portada debería ser rehecha, no quitando, pero más bien sumando. ¿Y a quiénes yo incluiría en los espacios vacíos que están acá arriba? A Brian Epstein y a George Martin. Vale la pena verla. Veanla cada vez que se pueda. Bueno, son muchos temas. Uno de los colaboradores de este colectivo, no voy a mencionar su nombre, me compartió vía WhatsApp una serie de grabaciones del Strawberry Fields Forever. Increíble. Les voy a dejar un demo para que se den una idea de cómo sonaba Strawberry Fields mucho antes de la primera toma. Gracias. Tú sabes quién eres. Muchas gracias por compartirme todos esos audios. Ahora entiendo por qué te gustan esas producciones, pero finalmente es grandioso ese sonido. son grandiosas esas grabaciones. Con esto me despido. Soy Neil Eduardo Romero Vargas. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima aquí o en algún otro lugar, pero de preferencia aquí. Chao. Lucy. I'm fine. I went out and watched him. That's right. We're going to have to wait a few minutes right now because like them scousers are going to come on stage and do a little song with us. What do they do? We're going to have on stage the Blue Leg Peele. And we're going to have to wait a few minutes. Let's go to a little one. I'm fine. Let's go to a little one. Let's go. You know. Gracias.